Música Música Vámonos trotando, trotando, trotando Música 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 Vamos avanzamos Música 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 ¡Venga! Gracias María por tu amor 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 ¡Gracias María por todo! 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 ¡Eso es el futuro de mi! ¡Lleven a esa grita Júbilo! ¡Lleven a esta rita! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas para Cristo! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas para Cristo! ¡Y ese grito de Júbilo! ¡Fueron los medios! ¡Se fueron los medios! Su, 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 su Lánzale, 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 lánzale Loquís y María Loquís y María Loquís y María Soldados de Cristo Soldados de Cristo Soldados de Cristo ¿Y quién dice en gloria a Dios? Y a que ya no puede A que ya no puede A que ya no danza A que ya no danzan Con Cristo Con Cristo Con Cristo Con Cristo y María Con Cristo y María Con Cristo y María Yo si le voy le voy ya María Yo si le voy le voy ya María Yo si le voy le voy a Jesús Yo si le voy le voy a Jesús Y arriba para el cochechipa ¿Dónde está Zona Cecilia? ¿Dónde está Zona Cecilia? ¡No me da! ¡El bicicleta! ¿Qué dice? en el nombre del pará, con el espíritu el totamen en el nombre del pará, con el espíritu el totamen en el nombre del pará, con el espíritu el totamen agua, 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 agua que yo llego, santa Cecilia santa Cecilia viene con alegría de noche y de día, de noche y de día y sabe que se aproxima, no se, no se ¡Eh! 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 ese grito de júbilo a ver a ver a ver a ver agáralo agáralo venga con Cristi Maria a ver ese grito de júbilo un grito de júbilo y la colma está arriba la colma está arriba la colma está arriba la colma está arriba saltando 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 a ver lo que sería el real venga ahí viene ok 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 ya lo ves seguimos invitando a los hermanos peregrinos que están del lado izquierdo que se unan que se unan a este reventón para los palos llogan la alegría y el vaso así como lo hacen Santa Cecilia arriba abajo 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 abajo ahí estamos no, 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 no ahí estamos no, 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 no no, no, no Saludos a las dos senoras Saludos a las dos senoras Las dos senoras al centro Las dos senoras al centro Y no se le conoce a las dos senoras ¡Se ve la luz de Cristo! ¡Arriba la luz de Cristo! ¡Arriba las dos senoras! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las santorchas! ¡Arriba las santorchas! ¡Arriba las santorchas! ¿Dónde está Basolo? ¿A Basolo? ¿Dónde está Basolo? ¡A Basolo la muda de ingreso! ¡En progreso! ¡Y con la rueda! ¡Y con la rueda! ¡Y con la rueda! ¡Y haciendo la rueda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Y donde están los hermanos de Progreso! ¡Eso! ¡Arriba Progreso! ¡Que se bajen a danzar! ¡Venga! ¡Francisco Nuevo León! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Vengan un poquito más para acá! ¡Vengan un poquito más para acá! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡El amor de Cristo! ¡El amor de Cristo! ¡Vamos! ¡Agarra! ¡Y ahora ese grito de júbilo! ¡Sí! ¡Y recuerden! ¡Recuerden que donde está! ¡Donde está Dios! ¡Y la palabra es altísima! ¡Siempre es ser maligno! ¡Pero no nos vamos a dejar vencer! ¡Y ese grito de júbilo! ¡Y a mibe! ¡Y a mibe! ¡Y a mibe! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! y a los peregrinos y las palmas y esas palmas y esas palmas y esas palmas son de Cristo y esas palmas y esas palmas y esas palmas con Cristo con Cristo con Cristo con Cristo y María con Cristo y María con Cristo y María y ese grito de júbilo y seguimos besando seguimos besando las palmas las palmas las palmas la palma Ok, vamos a seguir meto la alegría y el gozo Vamos, con las manos arriba Fantastísimo hijo, con las manos arriba Ayúdanos a ayudar a los demás peregrinos Que saben que traemos la alegría Desde el santuario de Chalma Y sin contemplar Puebla Y arriba los peregrinos Eso, y dice Y haciendo las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Alelu, ya Alelu, ya Con Cristo María Con Cristo María Con Cristo María Con Cristo María Y todo se puede 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 con Cristo María Y vamos pues, vamos pues En esta bendita noche En Palen de Chiapas Así que ¿Dónde están los peregrinos de Lajalón? Arriba y a Jalón Arriba y a Jalón Arriba y a Jalón Arriba y a Jalón Y Ococito Y Ococito Y Ococito Y San Grisóbal Y Palenque Y Palenque Y Palenque A ver Palenque Con las manos arriba Con las manos arriba También de este lado Acompáñenos con las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Y en la muerte Y en la muerte Y en la muerte Y en la muerte El amor de María El que danza mejor Se lleva un disco ¿Quién quiere un disco? A ver pues Activa las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Está presente Se ve Se siente María está presente Y dice Mi Lupín Mi Lupín San Juan Díaz San Juan Díaz Viva Cris Viva Cris Viva Marín Viva Marín Y dice Vamos pues Lleva el disco Lleva el disco Lleva el disco Arriba las manos Arriba las manos Eso ir Yo no voy a cantar con eso Al otro disco Al otro disco Arriba las manos 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 Gabba las manos Y bueno pues Cantar el beat ¿Qué es? Y dan sale Dan sale Dan sale ¿Y dónde se encuentra La Antorcha del TemELLAC de Abasolo? ¿Dónde está la Antorcha de Abasolo? Saludos a los hermanos de Abasolo A tu madre de esperanza, a tu madre del amor, a tu madre de los hombres a ti canso mi canción A tu madre de esperanza, a tu madre del amor, a tu madre de los hombres a ti canso mi canción Fue difícil mi camino y quiero resistir, me lo llevo a vivir, me lo llevo a su reír, que viva la reina de los mexicanos Con orgullo mi doncella te venimos a cantar, con orgullo mi doncella te venimos a danzar ¡Y arriba los peregrinos! ¡Eso! ¡Y danzale, 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 danzale! ¡Eso es el grito del cubino! ¡Eso es el grito del cubino! A ti madre de esperanza, a ti madre del amor, a tu madre de los hombres a ti canso mi canción A ti madre de esperanza, a ti madre del amor, a ti madre de los hombres a ti canso mi canción Fue difícil mi camino y quiero resistir, me lo llevo a vivir, me lo llevo a su reír, que viva la reina de los mexicanos Con orgullo mi doncella te venimos a cantar, con orgullo mi doncella te venimos a danzar Y dice... ¡Y el señorita Julio! Y yo si le doy la voz llamaría 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 unir a salto de agua de hermanos, el hermano con Carlos Sánchez Hernández, saludos, 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 saludos. Ayuda a mi pueblo, ayuda a mi gente que triunfe el amor, que triunfe el nombre y consuelo a los ricos, consuelo a los hombres, y que te escuche y abrazo. Gracias padre mío, amor de mis amores. Gracias madre mía, amor de mis amores. Gracias madre mía, amor de mis amores. Y danzale, 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 danzale. Y la vuelta, y la vuelta, la vuelta de la victoria. La vuelta, la vuelta, la vuelta de la victoria. Dice Los lados de Cristo, los lados de la victoria, los seguidores de María, de Tumbala. Los lados de la victoria, los seguidores de María, de Tumbala. Seguidores de María, gracias. Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos. Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos. Y todos somos peregrinos. Saludos, compañeros de parte de la Azocha, volver a vivir. Y hasta Mirano, Chiapas, saludos. Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos. Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos. Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos. Por el camino, por el camino, seis peregrinos, se le va corriendo. Por el camino, por el camino, el mundo que se encuentra ha sido vencido. Por el camino, ¿qué le dices? Yo también seguiré. Por el camino, seis peregrinos, se le va corriendo. Por el camino, por el camino, seis peregrinos, se le va corriendo. Por el camino, por el camino.